El que adquiere sabiduría, ama la vida. Rey Salomón Si hay una vida en peligro, estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida para otros. Siempre fui la más responsable. Mi hermano era tremendo, muy travieso. Pero a pesar de que éramos tan distintos, siempre sentí un gran amor por él. Dicen que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sentí que mi vida era perfecta, hasta que pasó algo inesperado. En ese momento, sentí tantas emociones. Dolor, frustración. La vida puede cambiar en un instante. Llega una tragedia inesperada. Una relación rota. Una terrible injusticia es hecha. Y te sientes tan desolado y perdido. Pero tú puedes comenzar tu vida nuevamente en un lienzo nuevo. Vienes un nuevo. Vienes un nuevo. Venes un nuevo. VIEWES VIEWES Este verano tuvimos una reunión familiar y todos nuestros nietos vinieron a casa Fue uno de los momentos más maravillosos y fascinantes que jamás haya visto Me sentía cansado y dije, bueno, tengo que regresar a estudiar un poco Pero en realidad lo que deseaba era acostarme a descansar unos minutos y luego regresar por más Pero sabes, yo amo a esos niños, fue genial He tenido esta casa por muchos años Y he tenido una familia maravillosa la cual Dios nos dio a mí y a mi esposa Y al pensar en el transcurrir de los años estoy extremadamente agradecido Ahora Dios quiere que tú vivas Él desea que vivas la vida al máximo y Él tiene un plan para ti que te prosperará y bendecirá Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Él quiere que tengas vida, quiere que la disfrutes Y darte la seguridad de que tu pecado está perdonado, que irás al cielo cuando mueras Todos caminamos sobre una línea fina entre la vida y la muerte Me sentía como número uno Yo tenía todo a mi favor Me habían promovido a conducir el camión más grande Sentía como Superman El 24 de julio 2007 fue un día que cambió mi vida para siempre Mi trabajo como conductor del camión es subir el techo y abrirlo Para que el humo y el fuego pueda salir Y los bomberos puedan entrar con sus banderas Llegamos al lugar del incendio Puse mi escalera al techo y subí con mi motosierra en mano Y caminé alrededor del edificio Vi el fuego saliendo la ventana del techo Y tomé un paso grande para cruzar una pared divisoria Me desperté en el suelo La única cosa que veía fue el fuego por todos lados Me di cuenta que Esto era el fin Nunca llegas a entender exactamente Por qué las cosas suceden de la forma que suceden Yo amaba mucho a mi hermano Junior No fue fácil para mí verlo tan joven y tan rebelde El verano de 1988 fue un verano diferente Habíamos pasado las vacaciones con mi familia Se encontraban todos los primos Incluyendo a mi hermano Y yo hacía algún tiempito que no lo veía Así que fue bueno y fue bonito encontrarme con él Fue un tiempo donde hablamos de todo, de muchas cosas Recordamos cosas de niños Pudimos retomar tiempo perdido Jamás me hubiese imaginado Que quizás esa era la última Conversación que iba a tener con él Nunca se sabe por qué suceden las cosas Junior, mi hermano, murió A manos de una persona que le robó la vida Esta persona Tomó un revólver que tenía guardado Y sin pensarlo dos veces Le dio un tiro en el pecho a mi hermano No sabía ni qué hacer, ni qué decir Pero sí se me cruzó un pensamiento ¡Wow! Pero qué fácil Es estar ahora vivo Y minutos después estar muerto Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte No queremos hablar de ella Algunos no queremos pensar en ella Así que nos hacemos cirugías cosméticas Y mientras continúa la búsqueda frenética De la mística fuente de la juventud Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos Sociólogos o estudiantes de medicina Sino a la Biblia ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastes 3.2 Hay un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Está establecido que el hombre muera una sola vez Y después de esto el juicio La muerte está acompañada de tantas incertidumbres Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 Que dice Prepárate para encontrarte con Dios Y quiero preguntarte esta noche ¿Estás preparado para morir? No era fácil sobreponerse a una muerte tan repentina Y mucho menos a una muerte violenta Después que mi hermano murió Siempre aparecen Sentimientos de culpa Sentimientos de remordimiento Perdí la oportunidad tantas veces Desde acercarme a él Eso era posible Tú vivir Y perder la oportunidad De pedir perdón De realizar sueños De hacer planes De visitar sitios De compartir con la familia Había un pensamiento Que martillaba mi mente La brevedad de la vida ¿Cómo era tan fácil ¿Cómo era tan fácil estar vivo En un momento Y minutos más tarde Poder estar muerto? ¿Podría sucederme lo mismo a mí? ¿Podría pasar De estar viva A estar muerta? ¿Podría quedar inconclusa Todas las metas Que yo tenía? Si puedes imaginar El infierno en la tierra Era eso Entonces comenzaron Las quemaduras Si puedes imaginar La primera capa De tu piel Quemándose La segunda Luego la tercera Hasta los tondones Me di cuenta Que iba a morir Y lo único Que podía ver Fue mi vida Pasando delante De mis ojos Como una película Cuando era joven En la secundaria Empecé a vivir Ir a las fiestas Salir con las chicas Era la única cosa Que quería hacer Y en la universidad Me enfoqué en las chicas Yo y todos mis compañeros Siempre de fiesta Vivía para mí Y mis deseos Algunas veces Despertaba al lado De una chica Y no me acordaba Su nombre Mi papá Entendó hablar conmigo Acerca de Dios Pero no le hice caso No me interesaba Creía Que estaba en control De mi vida La escritura La escritura dice Todos han pecado Y estamos destituidos De la gloria de Dios Todos somos pecadores Y si todos somos pecadores Entonces Estamos condenados Lo que digo es Que para esto Jesús usó La palabra infierno Ese es nuestro futuro Si no ponemos Nuestra confianza En Cristo Jesús La gente no quiere ser advertida Sobre el juicio Y el infierno Hace algún tiempo Una dama dijo Odio el solo pensar En el infierno Yo también Y también odio El pecado Que les envía allá Odio la guerra Odio el hecho Que la gente Pase hambre en el mundo Pero odiarlo No cambia los hechos Estará bien Advertirles esta noche Que enseñó Jesús Y que enseña la Biblia De principio a fin Supongamos Que tú eres un hombre Que se está ahogando Y yo tengo El bote salvavidas Del evangelio Si puedo ayudarte No voy a dejar Que te ahogues Ahora ¿Cuál es la naturaleza Del infierno? Básica y esencialmente Es la separación De Dios Es el destierro De la presencia De todo lo que es Jubiloso y bueno Justo y feliz En Mateo 8.12 El infierno Es llamado Tinieblas Es la separación De Dios En oscuridad No vas a ir allí Y establecer Un club nocturno No Tú irás a la eternidad Sediento de Dios Y nunca podrás Hallarlo Y nunca podrás Encontrar El cumplimiento Que tú perdiste En esta vida ¿Cuál es tu elección? Mucha gente diría Bueno Yo realmente No quiero un cambio En mi vida Pues bien La escritura Enseña Que sin el cambio Que exige Dios Nunca podremos Ir al cielo Como yo Que era miembro De una iglesia Pero realmente No había venido A Cristo Desde el principio Yo fui criado En un ambiente Cristiano Mi padre Y mi madre Eran cristianos Cuando era Un adolescente Llegó a nuestro pueblo Un evangelista Mordecai Ham Recuerdo Que tuve Tal convicción Y una noche Al hacer La invitación Para recibir A Cristo Fui A regañadientes Pero Mi compromiso Con Dios Fue muy serio Fui tal Como era Con todos Mis pecados Y mis fracasos Y el Señor Me recibió Y me cambió Eso Me ha transformado Hasta el día de hoy Nunca he vuelto A ser el mismo Jesús Jesús Es el único Camino de vida A cada uno De nosotros Que hemos puesto Nuestra fe En él Había un vacío Que no lo podía llenar Ni las cosas materiales Que tenía De las amistades Que tenía Realmente estaba Enajenada De que ese vacío Era tan real Hasta que llegó Este tiempo Donde Mi hermano muere Y empecé La invitación No lo pensé Dos veces Ya mi espíritu Mi alma Y todo mi cuerpo Estaba preparado Para rendirme A los pies Del Señor Y pedirle Perdón Fue tan maravilloso Era como Si una venda Se me hubiese Caído De los ojos Era Literalmente Como dice La Biblia Pasé De tinieblas A luz Había un dolor Profundo Por la muerte De Junior Pero había Un gozo Inefable Porque me sentía Tan perdonada Tan amada Ciertamente Mi vida Cambió Diametralmente Desde ese día Realmente Dios cambió Todo mi lamento En gozo En alegría Fue maravilloso Ese día Nunca Nunca Lo voy a olvidar La Biblia Habla del cielo Como una ciudad Santa Un ambiente Perfecto En el que habita Una sociedad Perfecta El cielo Será un lugar En el que Sus habitantes Serán libres De temores E inseguridades Que nos plagan Y nos acosan En la vida Presente Y la escritura Dice Y Dios secará Toda lágrima De sus ojos Ya no habrá Más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni más dolor Porque las primeras Cosas han dejado De existir Y entramos En un mundo Nuevo Yo espero Con gran ilusión Ese día glorioso De ir al cielo ¿Estás listo? La escritura Dice que el deseo De Dios Es que Todos sean Salvos Él lo desea Tanto Que entregó A su hijo A morir En la cruz Por ti Ahora bien Cuando Jesucristo Murió en la cruz Eso fue un juicio Dios juzgó A Cristo En tu lugar Y Jesús Siendo quien fue Pudo soportar El infierno Por ti Él hizo eso Por ti Porque te ama Ahora Dios Dice que debes Arrepentirte De tus pecados Y recibirlo En tu corazón Arrepentimiento Es cambiar Cambiar tu mente Hacia Dios Y hacia ti mismo Viéndote a ti mismo Como un pecador Y viendo la santidad Y la justicia De Dios Mirando a la cruz De Cristo Y aceptando Que Él murió Por ti Luego lo segundo Que debes hacer Es creer Esa palabra Significa más Que sólo creer En tu mente Significa comprometerte Totalmente a Cristo Como Salvador Y Señor Y lo tercero Es que tú debes Estar dispuesto A seguirlo Y servirle ¿Estás dispuesto A hacer eso? ¿Estás listo? Sí Tú tienes que elegir Tienes que hacer Una elección Entre algunas cosas Que están mal En tu vida Y tienes que tomar Una decisión Con Cristo Todos los bomberos Que estaban trabajando Ese día Esperaban Que yo iba a morir En este incendio Así que Pensando en mi propio enterro Fue palpable La muerte Era real Pero hay algo Curioso Hace más o menos Diez años Pasó algo Que me hizo unir Ese y este día Dos momentos Inseparables Era un día En 1995 Yo estaba En un estudio Bíblico Y al fin El líder Nos preguntó Si queríamos Recibir a Jesucristo Como nuestro salvador En ese momento Escuché una voz En mi corazón Que me dijo Tú necesitas hacerlo Todos tenemos Una deuda Y esa deuda Es el pecado Porque la paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Y fue ese día El 15 de agosto 1995 Que acepté A Cristo En mi corazón Como Señor Y Salvador Y de ese día Adelante Todo cambió En medio De este terrible Infierno Yo tenía paz Una paz Arragado En la fe Que tengo En Jesucristo La escritura Que está grabada En mi corazón Es Romanos 5 1 Así pues Justificados Por la fe Tenemos paz Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Y en ese momento Tuve una conversación Con Dios Y le dije Dios Estoy listo Para partir contigo 2,000 Degrees There's almost No chance He's still alive But there's Life Let me know When you're in You've got Raptor intervention Raptor intervention Desperte Ocho días Después En el hospital Sin poder caminar Empece Mi recuperación Intensiva Y tomó Más de un año Fue difícil Pero aprendí Mucho Todos caminamos Sobre una línea Fina Entre la vida Y la muerte Y todos Vamos a morir Algún día La pregunta es ¿Estás listo Para ese día? Durante los últimos años De mi vida En los que he tenido Enfermedades He estado En el hospital Pero he tenido Una paz Que solo reside Y permanece en mí Que no puedo explicar Todo el mundo Podría tener Esa misma paz Si recibieran A Cristo Como su Salvador Yo sé que iré Al cielo Lo estoy esperando Con gran ilusión Por lo que Jesús Hizo en la cruz Él murió Por nosotros Pero fue Resucitado Por Dios Y te das Cuenta de esto Cuando los discípulos Salieron en pos De la cruz Y la resurrección Dice Salieron a predicar Que Jesús Estaba vivo Y porque Él vive Nosotros También viviremos Algún día En esa misma Gloria Día de resurrección Todos morimos Yo no voy A escaparme De la muerte Yo no quiero Escapar de ella Yo quiero ir La gran mayoría De mi vida Ya la he vivido Mi récord Ya se ha hecho No tengo Mucho tiempo más Yo lo sé Algunos de mis familiares Y amigos Más cercanos Y en especial Mi esposa Ya están en el cielo Y debido a la esperanza Que tenemos en Jesús Todos podemos estar Para siempre En el cielo Algún día Pero primero Tenemos que tomar Una decisión Aquí Y ahora En esta vida Un cambio radical Debe ocurrir Antes de que puedas Entrar en el cielo Antes de que puedas Ser aceptado Por Dios Tú dirás Bueno ¿Qué tengo que hacer? Debes arrepentirte De tus pecados Tú te arrepientes Y crees Crees en Cristo Y lo recibes En tu corazón Y dices Señor Jesús Ven a mí Y Él va a venir Tú no tienes Mucho tiempo Tú estarás En la eternidad Y la decisión Que tú tomes Esta noche Puede decidir Dónde estarás Conoces a Cristo ¿Estás listo? Hoy Te pido Que pongas Tu fe En Cristo Si quieres Rendirte a Cristo Puedes orar Como yo lo hice Puedes orar Como yo lo hice Querido Padre Celestial Reconozco Que soy un pecador Y te pido Perdón Creo que Jesús Murió por mis pecados Te resucitó De la muerte Me aparto De mis pecados Me arrepiento De mis pecados Te invito A entrar En mi corazón Y en mi vida Deseo confiar En ti Y seguirte Como mi Señor Y Salvador En el nombre De Jesús Amén Jesús dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Hola Soy Franklin Graham Estoy sentado aquí Al lado de la tumba De mi madre Ruth Bell Graham En la biblioteca Billy Graham Mi padre Tiene más de 95 años Y a pesar de que Mi madre falleció Hace unos años Él la echa de menos Y anhela estar con ella Él sabe que mi madre No está en esta tumba Ella está viva Y está en el cielo En la presencia Del Dios Todopoderoso Donde algún día Mi padre estará también Tú también puedes tener Esa misma garantía De un día estar En la presencia De Dios La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Si hiciste esa oración Para recibir a Jesucristo Como tu Señor y Salvador Nos gustaría darte Algunos recursos Que te ayudarán A crecer en tu nueva fe Solo visita la página web Que está en la pantalla Y recuerda esto Dios te ama Y Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!